Hola Mundo Alexiano, manda un beso pero la cámara, la cámara bueno aquí estamos en alguna parte de Surco, creo que es Surco Viejo, no sé estamos en el Plaza Bea de por acá, no sé exactamente dónde estoy pero estamos con un Mundo Alexiano, ahí lo están viendo, ahorita lo van a presentar porque él nos invitó a almorzar en su casa yo soy Mundo Alexiano y yo quiero compartir un rato con ustedes, yo quiero invitarlos a almorzar y aquí estamos en el Plaza Bea, estamos buscando algunas cositas, no sé falta aquí está mi amigo, hola Mauricio, ¿cómo está Mauricio? saluda a más de 11 minutos Alexiano hoy día vamos a comer unas croquetas de carne, pero de estilo peruano para que prevegués ah, claro, y con un salteado, vamos a hacer un salteado de la luna ¿te parteas o no te parteas? no, 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 se partea que cocine mal ah, se partea que se cocina mal, muy buen dato yo voy a decirlo medio, ayudo ahí a ver qué sale 20 minutos después y Mauricio me estaba contando un poquito de la historia de Surco es algo interesante porque me estaba diciendo que esto antes era pura chacra o sea, antes hablamos de muchos años atrás, ¿no? él yo creo que no vivió eso, obviamente pero, wow, me parece interesantísimo que todo esto que ahora se ve así anteriormente en algún tiempo, en algún, en algún tiempo remoto era chacra, era, eran sembradíos para los que no conozcan la palabra chacra y, pues, me parece un lugar bastante agradable bien urbanizado donde hay bastantes árboles, como pueden ver no en cualquier parte de Lima hay tantos árbolitos así que me parece un lugar bonito para vivir para familia, para caminar, para andar y nada, después les sigo contando un poquito más unos momentos después ¿cuál va a ser mi labor? mi labor va a ser cortar los limones ajá cortarlos en dos usar un colador el colador, ah, yo voy a hacer la limona ¿cuál es tu misión el día de hoy? o sea, me está, prácticamente el trabajo más duro lo tengo yo, esa mentira va a ser un jugo, me tiene que quedar bien hacer limonada es complicado a ver hay ya también el limonada, ¿no? claro, claro es más, un día tenemos que preparar un ceviche entre los dos tú me explicas, ¿tú estás a ese ceviche? ¿no? bueno, vamos a prender los dos ¿sí cómo se hace? vamos a mi casa y preparamos un ceviche ¿te parece? ya queda para el próximo video no, ¿no? no, no, no no, no, no no, no Prueba uno porque a ti te gusta No, ya se acabó Como pueden ver yo termine omelette de formage Acá la limonada más rica del mundo Y Aidee está pelando papas como fuera del ejército Y acá estamos haciendo papas fritas y esto que es? Esto es ajo, al que le voy a poner cebolla Ajo y cebolla, ya estas cebollas hacen llorar Y aholias picaditas cuadrillos, vainitas, vainitas se le llama, es una escota larga Llegué a sembrar vainitas y comiamos allá en Venezuela al aire Lo fascinante de Perú para un venezolano es que puede conseguir comida en cualquier parte y a un precio super accesible Osea cualquier persona que tenga un trabajo X puede comer bien, 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 si sabe cocinar puede comer bien, si no sabe puede alimentarse y va a saber raro pero igual se alimenta Creo que en Venezuela esta es una tarea bastante difícil el alimentarse adecuadamente actualmente Cosa que antes no era así ¿Viste esa olla? Es un secreto Sal rosada de maras ¿Sal de maras? Esa es la que sale, que brota desde las paredes o algo así Allá en Custo Sí, pero esa la usan más que nada para ensaladas, no? A lo que sea Bueno, a mi me dijeron que era para ensaladas, yo agarro y la probé, ensaladita igual, yo salo carne, salo lo que sea, que rica, eh He cortado el ají amarillo, he cortado los ajís y con una cuchara les he quitado lo picante Ya, ah, ok, esto es lo que pica entonces Lo que pica he dejado solo la cáscara Pica pero muchísimo menos Ese es para hacer... Huancaina Huancaina Esta tiene un picante universal Esa es la huancaina tradicional hecha en casa Por fin la voy a probar hecha en casa Bueno, igual, ya, galleta 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 de soda O cualquier galleta Galleta de soda Solo galleta de soda No la uso No puede ser cualquier otra No, galleta dulce la manora Hay gente que lo usa, pero... Ah, ok Eso Un poco de aceite de sal Un poco de aceite Un poquito de sal Sal Al gusto Y... Leche Leche Y leche No, 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 no hay medidas exactas Es como... Ah, es como probar y ya Acá el pulón Ahí empieza la máquina a aguantar Entonces... Es fácil Un hombre necesita su respaldo de una galleta Ah, ya... ¿Por qué? Te puede quedar muy suave Ah, ok Pues la galleta le baja este picante Ya... Siempre es necesario tener una galleta Porque... Que ya saben... Tienen que tener una galleta extra Por si acaso queda muy picante O puede que quede muy poco espeso O puede que quede muy poco espeso O puede que quede muy poco espeso Y también... También le sirve la galleta para espesar, ¿no? Es lo que nos están moviendo Eso sabe rico, ¿eh? Huele rico, ¿eh? Huele rico Huele rico Huele rico Huele rico Huele rico Y acá está Las papas todavía se están friendo Nos vemos en el próximo video La técnica de la taza de aroma La técnica de la taza de aroma La técnica de la taza de aroma Como pueden ver, lo principal es como de entrada las papas de la huancaina Y acá el plato fuerte, por decirlo así Tenemos arrocito Tenemos una ensaladita ahí bien rica como saltada Papitas fritas Y su carnita con huancaina Uff, eso se ve brutal hermano, de verdad Te botaste Te botaste, brother Bueno, buen provecho a todo el mundo Y a mí no me gusta filmarme comiendo Ni filmar a nadie comiendo Así que nos vemos en un rato ¿Ve? ¿Ve? Número 1 Gracias.